Hola amigas y amigos de Todo Guitarra y Bajo, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Sigales y en este nuevo número de la revista vamos a ver dos digitaciones de alguna de las escalas más conocidas. A no desesperarse que estas escalas están tocadas muy lentamente. Escala pentatónica Escala de blues Escala modal Bueno, espero que estas ideas les sean de utilidad y nos veremos en el próximo número con mucho más Planeta Gales, en donde en la revista Todo Guitarra y Bajo. Abrazo grande y exitoso. Bueno, lo vemos acá. Bueno, noнд Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.